¡Hola amigas de YouTube! Espero este día esté lleno de sorpresas agradables, sonrisas y que sea una oportunidad para relajarse. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy les voy a compartir ideas fáciles y elegantes para decorar un recibidor pequeño en cualquier época del año. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Iniciaré mostrándoles el espacio que voy a decorar. Es un rincón pequeño que se encuentra justo en la entrada de mi hogar. Comenzaré colocando una hermosa bandeja que transformé en uno de los videos anteriores. Para esta primera idea, quiero colocar elementos que provoquen una sensación de romance y elegancia. Es por ello que estoy utilizando peonias en un tono rosa suave. Creo que ya les había mencionado anteriormente que estas son una de mis flores favoritas. Decidí acomodar el jarrón sobre un pedestal para dar la altura y a continuación pondré un marco que compré en una tienda de segunda mano. El cual tiene toques dorados que combinan con el contorno del espejo, los agarradores de la bandeja y otros elementos que más adelante colocaré. Terminaré agregando esta caja decorativa que me acompañaron a realizar en la decoración atemporal de mi sala. Y como toque final, un busto vintage que también es una compra de segunda mano. En el fondo, un orgulloso de la bandeja y otros elementos que más adelante enfrentamos. Y como a través de la bandeja y otros elementos que más adelante habría colocado en el tamaño de la bandeja. Y como a través del centro de la bandeja, los agarradores de la bandeja de la bandeja y otros elementos que más adelante encuentre una base de la bandeja con el nombre es un papel. Esta segunda propuesta es mi favorita porque los suaves tonos neutros de los elementos combinados con la luz indirecta de la lámpara me da una sensación de paz y tranquilidad. Lo bonito de esta idea es que el follaje y las esferas rústicas pueden ser sustituidas por artículos de temporada, por ejemplo en navidad podemos retirar el follaje seco y reemplazarlo por ramas de pino o pascuas, las esferas por ornamentos navideños, pequeñas calabazas en otoño o corazones en San Valentín. Para darle un look diferente también podemos cambiar el color de las velas y el estilo de los candelabros. Gracias por ver el video. Continuamos con el video y esta tercera idea estamos orientada a lo rústico. Es por ello que comenzaré acomodando un jarrón grande y uno pequeño, los cuales transformé con pintura para darles una apariencia vintage. Luego pondré una bandeja de madera que adquirí en una tienda de segunda y que originalmente tenía un diseño navideño. Mientras finalizo quiero enviarle un saludo muy especial a mi querida amiga Ángeles Álvarez, quien este pasado 21 de febrero estuvo de cumpleaños. Quiero decirte que valoro mucho tu amistad y espero de todo corazón que hayas pasado un día repleto de alegría y que todos tus sueños se hagan realidad. Desde aquí te envío un fuerte abrazo hasta Barcelona. ¡Suscríbete! 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 Iniciaré agregando dos portabelas dorados que he ido coleccionando poco a poco en tiendas de segunda mano. Como ya habrán notado, todas las propuestas tienen elementos en esta tonalidad y esto se debe a que hace poco realicé algunas renovaciones en mi comedor. Agregué lámparas de pared y un espejo en este color y deseo crear una conexión entre las áreas colocando artículos con características similares. Me gusta agrupar las piezas decorativas en bandejas. Esto hace que sea más ordenado y lo convierte en algo más agradable a la vista. Si desean recrear esta idea, solo deben colocar tres de sus objetos favoritos. Les recomiendo que sean de distinto tamaño y que compartan cualidades para que generen armonía entre sí. Me gusta decorar con libros de segunda mano, así que es por eso que decidí incluir dos de ellos en esta propuesta. Los acomodaré en el lado izquierdo y encima un jarrón rústico. También colocaré un farol de metal que adquiriré en una tienda de saldos. Y para darle un toque de calidez, tres velas de baterías. Si llegaron hasta esta parte del video, por favor escriban las palabras DECORA CONMIGO. Y no olviden contarme cuál fue la idea que más les gustó. Mientras tanto, quiero recordarles que todos los sábados se estrenan nuevo video en el canal. Así que recuerden suscribirse para no perderse ninguno de los proyectos que próximamente les estaré compartiendo. Conocerte a ti mismo es el comienzo de la sabiduría. Gracias por formar parte de la familia de DECORA CONMIGO. Nos vemos en el próximo video. Adiós. DECORA CONMIGO. Yeah. DECORA CONMIGO.